Una tarde llena de risas, regalos, sorpresas y mucha diversión se llevó a cabo en el Instituto Juan Francisco Sarasti Jaramillo de la Comuna 3. Padres de familia, jóvenes y maestros tuvieron la oportunidad de disfrutar de un bingo bazar, esto con el fin de recaudar fondos en lo que para ellos es necesario y fundamental en cada una de sus aulas. De verdad quiero agradecerles a todos, a todos, los papás que hicieron un esfuerzo de venir, apoyarnos comprándonos el cartón y fuera de eso apoyándonos con un regalo. Al ente privado, todos los que nos apoyaron también agradecerle enorme de corazón, enorme de corazón. Este colegio es de Barranca Bermeja, este colegio es de la Comuna 3 y así quiero invitar a todos los líderes de la Comuna 3 que apoyemos a este colegio, este colegio es de nosotros, si nosotros no apoyamos lo de nosotros, ¿quién nos lo va a apoyar? Con ilusión y esperanza se reflejan organizadores de este evento, en el que su único fin es el bienestar de la institución y así sus estudiantes y miembros tengan la oportunidad de gozar de un ambiente ameno y apto para la educación. El apoyo de los padres de familia ha sido excelente, hoy digo a boca llena, gracias padres de familia, padres de los niños que están aquí en el megacolegio, gracias, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos estamos dando de cuenta que, de verdad, que hoy en día el colegio Juan Francisco Sarazzi, Jaramillo, es bien recibido por muchos padres de familia a nivel de Barranca Bermeja. Eventos como este se realizan con frecuencia, es así como este centro de educación recauda sus fondos y ayudan a que su institución crezca a pesar de sus esfuerzos, en el que poco a poco van teniendo resultado, gracias a la colaboración de padres de familia y maestros a la hora de realizar sus eventos.